A los profesores solo los movieron unos metros de Bucareli a la Ciudadela. La madrugada cobijó la negociación de granaderos de la Policía Federal y los maestros para retirarse de Bucareli y les permitieron replegarse a la plaza de la Ciudadela. Sin embargo, el favor de ser corridos de la zona no desaparece ya que por el momento se encuentran encapsulados en la cuadra aledaña a la boca. Desde las 8 de la mañana comienza la preparación y reparto de comida. Se concentró la cocina en la esquina de la citada plaza mientras algunos recogen sus cobijas, otros deambulan por la zona sin que se pueda apreciar alguno que no traiga cargando su smartphone y las mujeres maquillándose o tendidas al suelo simplemente tomando el sol. Todos se reúnen al final de eso para recibir instrucciones, hacer acuerdo o simplemente platicar. La Selección 18 es la más activa ya que se convirtieron en las cabezas operadoras del movimiento, según palabras de los mismos docentes, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Casandra Díaz. En Chiapas, habitantes de Chenaló secuestraron a dos diputados. Veamos las imágenes. El conflicto por la presidencia municipal de Chenaló estalló de nuevo miércoles cuando un grupo de habitantes que demandan la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez secuestró al presidente del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, al diputado Carlos Penagos, ambos militares del Partido Verde Ecologista de México, mismo partido al que pertenece la alcaldesa. El secuestro se llevó a cabo en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuando el grupo de habitantes de Chenaló incursionó a la escuria diocesana donde se encontraban reunidos los diputados con una representación de habitantes del municipio. Los indígenas que esperaban afuera del lugar, poco más de 100 de ellos, entraron sorpresivamente y se llevaron a los legisladores, explicó el vicario de la diocesis, Gonzalo Ituán. Al llegar a Chenaló, los indígenas obligaron al diputado a colocarse una blusa y una falda de mujer como una forma de humillarlo. La alcaldesa ha denunciado que ella no ha renunciado. ¿Cómo lo quieren hacer creer los inconformes quienes son grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional que se quieren apropiar de la alcaldía? Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Casandra Díaz. A tres años del levantón de 13 jóvenes en el Bar Heaven, sus familiares los recordaron con una misa. Veamos la nota. A tres años del levantón de 13 jóvenes del Bar Heaven, familiares de las víctimas los recordaron con una misa que se ofició frente al antro ubicado en la zona rosa, donde dijeron que aún la justicia no ha tocado su puerta. Queremos la verdad, manifestaron. Vestidos de blanco, con las imágenes y los rostros de sus seres queridos plasmados en sus playeras y cartulinas escucharon al padre, quien les dio palabras de consuelo para que se esclarezcan los hechos. En la puerta del inmueble colocaron flores y veladoras. También pegaron cartulinas con leyendas. Desde temprana hora, los dolientes extendieron una enorme lona con las fotos de las 13 personas levantadas que cubrió la fachada del antro. Leticia Ponce, madre de Jersey, una de las víctimas, dijo que las investigaciones literalmente se detuvieron. El proceso sigue. Me siento defraudada. No han hecho nada. 26 personas y solo han detenido a 5. Quiero la verdad, dijo la madre angustiada, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Ayer se festejó el Día de las Mulitas. Veamos esa tradición que va en decadencia. Como una tradición de la fe católica, millones de mexicanos celebraron el llamado Día de las Mulas o Jueves de Corpus Christi, en cuya fecha los jefes de familia echaron la casa por la ventana al vestir a sus pequeños hijos con atuendos de indito o regalando las tradicionales mulitas elaboradas de hoja de lote. Tal es el caso de Rafael, un niño de 3 años, quien con sombrero de paja, pantalón y camisola de manta, rebozo de trapeador y paliacate al cuello, recibió la bendición en la Catedral Metropolitana. Pero también las niñas no se quedaron atrás, ya que sus padres hicieron el esfuerzo y las vistieron con vestidos de manta y les arreglaron el cabello con enormes trenzas para llevarlas a la iglesia en esta conmemoración católica. Porque a la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. El enoino circula, los más afectados han sido los que tienen calcomonías azul o con terminación de placas 9 y 0. Veamos por qué. La mayoría de las contingencias ambientales se han dado en miércoles y sábado, lo que ha provocado que el doble oino circule se lleve a cabo, indicando que la calcomonía azul o terminación 9 y 0 sea la más afectada. Y es que ya son dos ocasiones que en miércoles y sábado se da la medida de más del quinto sábado ya pactado, que cada calcomanía no circularía. Haciendo cuentas, la calcomanía azul terminación 9 y 0 en 52 días que van del operativo ambiental, por 13 días esta calcomanía no ha visto el asfalto la cuarta parte del tiempo, comparada con la del martes, que en nueve ocasiones no ha podido circular. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Tafne Mora. Se jugó el primer partido de la final de fútbol, veamos qué fue lo que pasó. Los Tustos han sido el equipo que sí tomó los primeros 90 minutos de la gran final como si un partido sin mañana fuera, y han vencido 1-0 al Monterrey. Intenso y entregado, como si en ellos se les fuera la vida, el elenco blanqueazul aprovechó su condición de local para adelantarse con un gol de Francisco Jara. Los rellenos tomaron las cosas con más calma, Antonio Mohamed acomodó sus piezas para disimular la baja de Sánchez o la ausencia de Zabala. Si Pachuca eche su tare, Monterrey confió su suerte a su casa, eso ya se definirá el domingo. Por ahora, alentado por un platórico estadio Hidalgo, los Tustos están un pasito más cerca de la copa que su rival. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Esperando el momento de disfrutar y compartir con las personas a quien más ama. La casa de tus sueños, hoy es realidad. La mejor recomendación que me has dado. Zadazi, 40 años cumpliendo sueños. Mauricio Macri, presidente de Argentina, después de varias semanas de haber salido a la luz pública que él se encontraba entre las personas poderosas en los paraísos fiscales, por fin reconoció que es verdad y que la cuenta es por 18 millones de dólares. Como acreedor, tiene a su amigo, un importante contratista del Estado. En una encuesta que hizo la compañía YouGov, a mexicanos demostró que más del 80% se preocupa y detesta la idea de que Donald Trump pueda ser presidente. Mientras que la misma encuesta realizada en Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Japón demostró que la presencia del multimillonario Donald influye negativamente en la economía mundial. El medio de transporte colectivo Metro ha seguido demostrando anomalías, como el día de ayer en la línea verde, donde desalojaron a cientos de usuarios, debido a que existía riesgo por una fuga de gas, cerca del Metro Zapata y Coyoacán. Mientras que en la tarde, el día de ayer, el Metro se volvió una locura debido a las lluvias. Un segundo hundimiento en Libia provocó el rescate de 88 personas y la muerte de más de 20. Francia está sufriendo días oscuros con grandes manifestaciones y paros violentos, debido a la reforma laboral que afecta gravemente a los ciudadanos, con escasez de combustible. Sin embargo, todo parece indicar que puede empeorar, al paralizar la actividad en las centrales nucleares, porque la información tiene que estar en la palma de su uniforme. A los empresarios se les hace una invitación para que se acerquen y conozcan de nuestros servicios, que no solo, repito, son fiscales, incluyen materia civil, mercantil, laboral, todas las necesidades de una empresa. La profesión tiene que estar enterada también en materia policiaca. Veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández. Augusto Lugo, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, confirmó que la fuga de gas registrada ayer por la tarde en Plaza Zapata, ubicada en Avenida Universidad y Eje 7 Sur en la colonia de Santa Cruz Santoyac, delegación Benito Juárez, había sido controlada sin percances. Se realizó la evacuación preventiva de aproximadamente 3.000 personas que se encontraban en las inmediaciones del Metro Zapata, así como de negocios vecinos. El saldo fue blanco, no hubo lesionados ni personas atendidas por crisis nerviosa. Se realizaron los trámites administrativos en colaboración con la delegación Benito Juárez para que se proceda a hacer la verificación respectiva del inmueble. Unos 300 comerciantes y más de 200 tomas clandestinas de energía eléctrica mediante diablitos, enseres y tanques de gas fueron retirados de andenes y pasillos, además de efectuarse la realización de 100 unidades de transporte público en el paradero Centro de Transferencia Modal a Raza. Lo anterior fue resultado de un operativo encabezado por personal de la Secretaría de Movilidad, con elementos de seguridad pública y de protección civil y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, así como la Convención Federal de Electricidad, cuyos trabajadores se encargaron de retirar las tomas clandestinas de energía. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya está aquí en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD.